Hola a todos, feliz domingo. Es un gusto volver a saludarlos a ustedes en este su programa Cundinamarca, región que progresa. Hoy junto con Leslie y Paula Buitrago, nuestra intérprete de señas y todo el equipo que está detrás de cámaras, queremos enviarle un saludo a ustedes aquí en la gobernación de Cundinamarca. Jessica, un saludo muy especial para ti y para todos los televidentes. Hoy en este último capítulo queremos desearles una feliz Navidad. Que la prosperidad, el amor, la salud y la unión prime en todos los hogares de ustedes, los cundinamarqueses. Y también queremos hacerle un reconocimiento a todos aquellos que trabajan por el desarrollo del departamento. A ustedes muchas gracias por su trabajo. De esta forma les damos la bienvenida a este capítulo y también los invitamos para que nos acompañen durante esta media hora y conozcan todas las historias que nacen aquí en el corazón de Cundinamarca. Así que empecemos. Y hoy resaltamos el trabajo de nuestra Secretaría, la Secretaría de Prensa y Comunicaciones y la Oficina de Protocolo, dos entidades que materializan los sueños de toda la gobernación, gracias a su empeño, dedicación y trabajo en equipo. Hoy les contamos un poco más acerca de estas entidades y de quienes las lideran. Bueno equipo, el 21 de diciembre vamos a tener la primera demolición del proyecto Regiotram de Occidente. Ese es un evento súper, súper importante, o sea Regiotram empieza a hacerse realidad, así que tenemos que movilizar toda la campaña para convocatoria de medios, cubrimiento, protocolo, el equipo de protocolo es súper pendiente de lo que vamos a hacer. Entonces acuérdense, 21 de diciembre, ¿quién está de redes? Yo. Listo, ¿qué podemos hacer de redes, Laura? Vamos a hacer unos copies para invitar a las personas a través de redes sociales de cómo ser parte o activa del proyecto Regiotram. Listo, perfecto. Audiovisuales, Javi, ¿qué podemos hacer para este evento? Bueno, transmisión, desde luego de todas las redes. Debemos hacer el cubrimiento fotográfico desde dos aspectos, enfocado netamente en la mesa principal y también en lo que van a hacer los invitados, que sin duda va a ser gente muy importante. Listo, perfecto. Desde el diseño gráfico, ¿qué podemos proponer? ¿Cómo lo vamos a vender? ¿Recuerden que tenemos que mandar invitaciones? ¿Qué podemos hacer, Alejandra? Tenemos que conseguir la base de datos de aquí les van a, vamos a invitar, tener claro cómo va a ser la planimetría del evento, cómo los vamos a acomodar y empezar a sacar diseño para piezas y campaña expectativa. Listo, hablando de planimetría, ¿qué podemos proponer para ese evento? ¿Qué es lo más chévere? ¿Cómo lo podemos organizar? Bueno, mira, yo creo que este evento lo podemos organizar, tipo planimetría magistral, montaríamos como a las personalidades ahí adelante y la comunidad y los concejales irían pues muy adelante porque ese es como el objetivo y la población a convencer del gobernador. Eso y haríamos como una ambientación con todo el tema de los rieles y todo el tema pues de los nuevos bajones que llegan del reto trans, ¿te parece? Listo, desde el Dorado Radio, ¿qué podemos hacer con el Dorado Radio? Desde el Dorado Radio podemos realizar entrevistas con respecto al tema del reto trans, cómo saber cuál es el proyecto y el paso a paso de lo que se está haciendo. Bueno, listo. Luz Ángela, vamos a distribuir equipo de una vez para ese día, que JJ cubra el evento y de una vez ir organizando y recopilando información para dar boletín de prensa medios, para que les vayamos contando a todos qué es lo que vamos a hacer, qué es lo importante de eso y recordemos que es un evento muy, muy importante. Tenemos ya imágenes de apoyo, Javi, para hacer unos previos, para mandar a medios, renders, ¿qué tenemos de eso? Ya en edición se está armando lo que se va a presentar, el primer video que se presenta, que es lo que coordinamos y al final vamos a mandar, entonces, terminando el evento, cómo fue el progreso de todo el proyecto, cómo vamos hasta este punto y lo que va a suceder. Listo. ¿Alguna otra propuesta? Del Dorado podemos llevar todo el tema de backing e imágenes institucionales, el programa en vivo. Ok, listo, claro que sí. ¿Transmisión? ¿Cómo hacemos transmisión? Bueno, nos toca tres cámaras. Primero que todo, una central, dos laterales que estén cerrando planos. Eso, en lo básico, vamos a tener dron para que haga los planos, desde luego aéreos, y estar jugando con una cámara móvil que va a estar con un steady cam. Esas son las cinco cámaras que tenemos dispuestas para hacer transmisión. Listo, perfecto. ¿Alguna otra propuesta? ¿Alguna otra propuesta? Listo, va el equipo principal, fotógrafo, periodista, camarógrafo, pero también mandamos equipo de redes, equipo de redes institucionales y también equipo de redes de gobernador para estar ahí. Todos totalmente coordinados. Muchas gracias, entonces, Luz. Cuadremos equipos de trabajo y quedamos todos listos. Muchas gracias. Y aquí todos cumplimos un papel muy importante. Celadores, secretarios de gabinete, secretarias, conductores, servicios generales, contratistas y, por supuesto, la cabeza de nuestro hogar, nuestro gobernador, Nicolás García. Todos hacemos parte de esta familia, gobernación de Cundinamarca, y trabajamos para el progreso de la región. Así es, Jessy. Y hoy vamos a conocer a nuestros compañeros que hacen parte de la familia Gobernación de Cundinamarca, personas que le ponen el alma a las labores que desarrollan en esta institución. Mi nombre es Irza Fagua Rodríguez, soy de la ciudad de Bogotá, tengo 53 años. Hace tres años laboro para la gobernación de Cundinamarca. Mi nombre es Reniveth Karina Bernal Beltrán, tengo 28 años, soy abogada ingresada de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lazano, y actualmente soy la secretaria general de la Asamblea Departamental de Cundinamarca. Yo trabajo en la secretaría de prensa, de las TIC y protocolo. Yo les sirvo a todos los funcionarios con mucho amor, con mucho cariño, para que se sientan felices, orgullosos, que estén en un ambiente muy limpio, muy aseado. Bueno, es un gran reto, realmente es un cargo muy importante para mi departamento, para nuestro departamento, orgullosamente de padres jacopicenses, hijos de la cuna de la provincia del Río Negro. Mis compañeros, yo siento que me quieren mucho, que me estiman demasiado, igual que yo a todos ellos, han sido conmigo muy especiales, muy cariñosos, es lo que yo les brindo a ellos también, cariño, que se sientan agradables, que se sientan felices en sus lugares de trabajo. Me he podido encontrar y he podido trabajar con personas y campesinos de nuestra región que caracterizan la cultura cundinamarqués, y eso es un regalo invaluable. Asimismo, trabajar con los 16 honorables diputados del departamento, elegidos desde las diferentes provincias del departamento, ha sido también un regalo muy, muy valioso para mi vida. He aprendido de cada uno cosas inigualables. A los funcionarios de prensa, de las TIC, de protocolo, también de gobierno, porque yo también colaboro en esa zona, que les agradezco por las cosas bonitas que me han brindado y que al lado de ellos se ha aprendido también cosas que no sabía. Muchas gracias a ellos y a mis compañeras, pues que muchísimas gracias por estar en compañía conmigo. Con la mayor ilusión de poder dejar mi paso por la Asamblea Departamental de Cundinamarca, recuerden que como mujeres tenemos el empoderamiento para llegar a grandes ligas, a grandes cargos y sobre todo a seguir trabajando por y para los cundinamarqueses. Les envío un gran abrazo. Dios los bendiga. Una de las cosas más ricas de la Navidad es la comida y poder compartir con las personas que queremos. Y en esta oportunidad, Cuna Mía, la tienda de todos los cundinamarqueses, cuenta con gran variedad de alimentos elaborados con productos 100% de la región. Así que los invito para que nos antojemos juntos y conozcamos su menú navideño. Hola, mi nombre es Diego Cuadrado, soy el chef de Cuna Mía. Hoy vamos a preparar un plato ideal para sus fiestas navideñas, para compartir en familia, que es el cordero sesquileño. Es un plato galardonado a nivel nacional como uno de los mejores corderos de Colombia. Y es el plato representativo de Cundinamarca. Es un cordero cocinado en cerveza negra y que va acompañado de puré de papa y una salsa de habas y arveja. Los ingredientes son pierna de cordero para marinarlo, jugo de naranja, hierbabuena y ajo. Lo cocinamos con cerveza negra, cebolla, zanahoria, laurel y tomillo, una salsa con habas, arvejas, papa criolla tradicional de nuestro región. El cordero se corta en piezas aproximadamente de 400 gramos y se deja desde la noche anterior marinado en el jugo de naranja, hierbabuena y dientes de ajo. Al día siguiente lo escurrimos, lo metemos al horno con un mirpua que se hace con cebolla, zanahoria y apio y lo horneamos a 200 grados aproximadamente durante dos horas. Sacamos las piezas de cordero doradas con los vegetales y desglazamos la bandeja con la cerveza negra y luego esto lo cocinamos durante ocho horas o hasta que nuestro cordero esté muy blanco. Para el momento de servir utilizamos el jugo de la cocción, lo reducimos con habas y arvejas y aparte cocinamos la papa en agua con sal y hacemos un puré que alineamos con crema de leche y mantequilla para que sea muy cremoso y al momento de servir le podemos colocar miga de pan encima o algunas especies y hierbas como berros para acompañar. Y este es nuestro resultado final, un espectacular cordero sesquileño que pueden disfrutar en Kunamía en estas fiestas junto con su familia y todos ustedes además de otras delicias de la región de Cundinamarca. ¡Los esperamos! Y en nuestra gobernación contamos con lugares representativos como la pirámide de la Asamblea del Departamento y es que desde aquí, desde la casa de todos los cundinamarqueses, donde trabajamos hombro a hombro en favor de esta región que progresa, también encontramos encantadores espacios que hoy, aquí en este capítulo, los invitamos a conocer. Hola, nos encontramos en la gobernación de Cundinamarca y queremos que nos acompañes a conocer esta que también es tu casa. ¡Vamos! Llegamos a la Plaza de la Paz. A mi mano derecha pueden encontrar la Torre de Educación y de Salud y a mi mano izquierda la Torre de Beneficencia. Allí pueden ubicar entidades como pensión y agencia de comercialización, además de haber un sector financiero donde pueden venir a visitar la gobernación y hacer sus dirigentes. En el costado de atrás está la Torre Central, donde ubicamos el despacho y secretarías como la de Prensa y Comunicaciones. Y en mi parte de frente está la Asamblea de Cundinamarca. Llegamos a la cafetería, un espacio remodelado recientemente para que vengas con tu familia y amigos. Aquí hay comida para todos, hay desayunos, puedes venir a tardear y tomarte un cintico con tus amigos, disfrutar de un delicioso almuerzo, todo en un mismo lugar. Te esperamos para que vengas a conocer. Aquí finaliza nuestro recorrido. Recuerda visitar esta, la Casa de los Cundinamarqueses. Y existe un lugar al alcance de todos los cundinamarqueses y que ustedes también deben conocer. Aquí en este lugar ustedes pueden contar sus vivencias, mostrar sus emprendimientos, estar actualizados de todas las noticias y además contar con una compañía permanente e incluso bailar en esta época navideña. ¿Saben a qué lugar me refiero? Pues me refiero a la emisora El Dorado Radio, la emisora de los cundinamarqueses. Vamos, acompáñenme a conocer este mágico lugar. Mi nombre es Edgar Julio Montenegro, soy coordinador de noticias de El Dorado Radio. Esta es una emisora institucional de la Gobernación de Cundinamarca y estamos en el Plan de Desarrollo Cundinamarca Región que Progresa brindándoles información permanente, oportuna a todos los cundinamarqueses del acontecer, el actuar de las diferentes secretarías, de las diferentes instituciones del Departamento de Cundinamarca y que los cundinamarqueses se sientan informados. Mi nombre es Germán Hula, yo soy periodista, estoy vinculado a la emisora desde que nació y llevo siete años en la Gobernación de Cundinamarca. El Dorado Radio es un sueño que nace en la administración del gobernador o del exgobernador de Cundinamarca, Jorge Rey, dado que teníamos la necesidad en Cundinamarca de no tener un medio de comunicación propio en el caso de las estaciones de radio. Hace unos cinco años inició este proyecto con el sueño de poder llegar a los 116 municipios del departamento. Mi nombre es Aura Cortés Pineda, soy comunicadora social y periodista y en el marco de la emisora institucional El Dorado Radio desempeñó labores de locución y medios audiovisuales, grabación de programas, programa en vivo, cultura de paz, cuñas, entre otros temas radiales y pues de producción sonora. Para el año 2023 los planes que se tienen para la emisora es fortalecer aún más la red comunitaria de emisoras institucionales o emisoras comunitarias de todos los 116 municipios. Ya tenemos una gran red, pero la idea es abarcar mucho más. Los invitamos a todos ustedes a que sigan sintonizando El Dorado Radio. Estamos por los 99.5 FM, también estamos por www.eldoradoradio.com y por las diferentes plataformas digitales. También nos pueden seguir en vivo y en directo por el Facebook Live. Estamos como El Dorado Radio. Yo soy Michael Lanzola Solano, tengo 24 años, soy comunicador social y periodista. Estoy en El Dorado Radio desde el 11 de febrero del año 2022. Se habla de absolutamente todo acá en El Dorado Radio, en sus diferentes emisiones de noticias, se habla de deportes, de actualidad, se traen artistas nuevos que estén empezando su carrera musical. Soy Freddy Rosso, productor sonoro del Dorado Radio, la emisora institucional de la gobernación de Cundinamarca y llevo trabajando en este hermoso medio de comunicación tres años. Este año al empezar a sacar a la emisora de aquí de la gobernación, de los estudios, y llevarla a los pueblos, llevarla a donde estaba la rendición de cuentas, a donde estaban los encuentros comunales, los encuentros con los diferentes entes de la gobernación, fue muy hermoso porque el impacto que tuvo la gente al saber que tenemos un medio de comunicación lo recibió muy bien y que están haciendo uso de esto. Entonces la idea es cada vez llevar más a la emisora, a los pueblos, a las escuelas, a las veredas y también donde vean este video a que nos inviten para que El Dorado Radio esté allá acompañando. Los planes para el 2023 es seguir posicionando a la emisora en cada uno de los municipios del departamento, que cada rincón de Cundinamarca sepan que tienen un medio de comunicación para todos ustedes, para los campesinos, para los niños, para las amas de casa, y que cada rincón de Cundinamarca sepa que existe El Dorado Radio y que tienen ese medio de comunicación para poder expresarse. Descubre Cundinamarca, la tierra del Dorado. Vive la leyenda. Conoce. Siéntala. Explórala. Disfrútala y encuentra la riqueza que nos une. Gana un viaje por nuestros atractivos imperdibles. Ingresando a la página www.marcacundinamarca.com con el código Descubre Cundinamarca. Dale sentido a la vida es la campaña con que la gobernación desea promover una temporada llena de amor en familia, evitando el uso de la pólvora, el control del consumo de alcohol y buscando estrategias de seguridad para implementar dentro de los hogares cundinamarqueses y en las vías. En estas festividades de fin de año, tu familia, tu bienestar y tu alegría lo valen todo. Por ello, es esencial regresar con la misma sonrisa con la que nos fuimos, pero esta vez llenos de historias y anécdotas positivas para evitar estas situaciones tristes. Dale sentido a la vida. Protege a quienes amas evitando el uso de pólvora, el exceso de bebidas alcohólicas, compradas en establecimientos reconocidos. En las vías, aléjate de la combinación alcohol y conducción. Puede ser mortal, respeta los límites de velocidad y garantiza el óptimo estado de tu vehículo. Por tu seguridad, al salir de casa, asegúrate de dejarla debidamente cerrada y recomendada a personas de confianza. Sigue sonriendo y disfrutando con alegría y armonía familiar. Y en Cundinamarca seguimos rindiendo cuentas, por eso aquí les presentamos otras noticias importantes del departamento. Hola, soy el subintendente Martínez Sosa Fernando, guía canino de la Policía Nacional. Me encuentro con el canino CEUS en detección de sustancias explosivas que se encuentra ya en el periodo de jubilación. CEUS acaba de cumplir 11 años, cumplió el 10 de noviembre del 2022. Llegó adquirido con recursos de la copropiedad del complejo arquitectónico C de Gobernación. Y la empresa inmobiliaria y de servicios logísticos de Cundinamarca ha sido la garante de sus derechos todo este tiempo. El canino CEUS desempeña aquí en cuestión de seguridad la protección del señor gobernador, verificación de todos los paquetes, de todos los elementos que se dirigen hacia el despacho de él para que no vaya a llevar explosivos. Normalmente se inicia con la verificación del despacho, que es el noveno piso, donde se verifica todas las oficinas, pasillos, canecas de basura, toda la torre, todas las partes por donde posibles vaya a estar el señor gobernador. Y luego en el transcurso del día todos los elementos que ingresen hacia su oficina son verificados por el canino CEUS. Su día inicia con primero la verificación del despacho, luego se le da su desayuno, que son mil gramos de comida diario. Se divide en dos porciones, 500 en la mañana, 500 en la tarde, luego se le hace el aseo a su canil, que es el sitio donde él pernota, y enseguida se hacen las verificaciones necesarias o las que requieran en caso tal de día a día. Para hacer el entrenamiento se requiere que el canino sea un canino que le guste jugar bastante, que sea muy dinámico. Luego eso pasa a un proceso, van a una escuela, a una escuela donde los enseñan, los asocian a una sustancia, que en este caso es los explosivos, para luego ellos salir a un sitio, digamos, acá como la gobernación de Cundinamarca, para que se desempeñen ya en el cargo como canino anti explosivos. CEUS, de acuerdo a la autorización de los copropietarios, entró ya en proceso de jubilación. Está jubilado mediante resolución, él ya no va a ser más un perro de servicio, y ahora entra en un proceso de adopción responsable. Ese proceso va a estar en cabeza de la empresa inmobiliaria y de servicios logísticos, con el acompañamiento del IPVAC. Descubre Cundinamarca, la tierra del dorado. Vive la leyenda. Conoce. Siéntela. Explórala. Disfrútala y encuentra la riqueza que nos une. Gana un viaje por nuestros atractivos imperdibles. Ingresando a la página www.marcacundinamarca.com con el código Descubre Cundinamarca. Y dentro de los muchos logros que obtuvo este año el Instituto de Protección y Bienestar Animal de Cundinamarca, IPVAC, se encuentran la garra y el halcón. Dos camionetas que se dedicaron a recorrer el departamento para llevarle asistencia médica a nuestros animales, ferales y silvestres y también mascotas. Así que los invito aquí a conocerlas. 3,568 valoraciones y 13,346 esterilizaciones son apenas algunos de los resultados que estos vehículos, gracias a la labor del personal del IPVAC, han logrado en su recorrido por 76 de los 116 municipios del departamento. Muchos de ustedes ya conocen a La Garra, un vehículo que nos ha venido acompañando en la gira de bienestar animal por todo el departamento. También apoya la línea de protección ante la crueldad animal, buscando mitigar todo el maltrato que está ocurriendo, no solamente en Cundinamarca, sino en todo el país. Pero aparte de eso, tenemos nuestro nuevo vehículo, el halcón, quien viene a fortalecer el grupo de manejo humanitario de poblaciones, quien tiene como misión llegar a lugares más difíciles para mirar problemáticas asociadas a perros ferales, a gatos ferales y poderlos esterilizar, poderlos capturar, poderlos llevar a un lugar donde puedan estar mejor. Se trata de camionetas doble cabina, adaptadas y adquiridas para realizar acompañamientos y apoyo a las giras de bienestar, así como para el manejo de perros y gatos maltratados y en condición de abandono. Ambas operan con la tecnología y capacidad necesarias para la captura y transporte animal, como guacales, redes y trampas, además de botiquín para valoraciones. Su misión, en articulación con el bus Unidad Quirúrgica, suple las necesidades médicas de entre 80 y 200 animales por municipio. La garra y el halcón hacen parte de las estrategias que la gobernación de Cundinamarca, a través de los profesionales del IPIVAC, tiene para tratar de entregar a todos los cundinamarqueses, incluyendo a nuestros amigos peludos, una feliz Navidad. Y finalizó con éxito la capacitación en lengua de señas. Durante tres meses, funcionarios y contratistas de la Secretaría de Prensa asistieron a las clases para aprender las generalidades de este lenguaje. De esta manera, impulsamos la inclusión en el departamento. Fue muy bonito ver cómo el proceso que llevaron nuestros estudiantes. Inicialmente, pues obviamente no tenían ni idea. Empezamos con algo muy básico, que fue que aprendieran a decir su nombre, cómo saludar a una persona sorda, pero pues en el proceso fueron aprendiendo más cosas. Afortunadamente, pues contamos con el apoyo y la enseñanza directa de una persona sorda. Entonces, eso fue algo muy bonito que también ayudó para que su proceso fuera, pues, mucho más rápido y exitoso. La experiencia de poder aprender lengua de señas es un proceso muy importante, no solamente porque estamos fomentando la inclusión, sino porque realmente se siente muy gratificante y muy emocionante encontrarse con una persona que pertenece a la comunidad sorda y podernos comunicar con ellos. Entonces, fue una experiencia súper enriquecedora. Siento muy agradecida con la Secretaría de Prensa por brindarnos este espacio, esta oportunidad de aprender lengua de señas. Es una oportunidad muy especial para mí como persona porque nos da la habilidad de poder comunicarnos con las personas sordas. Me satisface haber participado en el taller de lengua de señas con el objetivo de brindar herramientas comunicativas a los estudiantes y facilitar su comunicación con la comunidad sorda. Es importante que la comunidad oyente aprenda lo básico de la lengua de señas, como aprender a saludar, aprender el alfabeto dactilológico, aprender a decir por favor o ayuda. Estas son herramientas comunicativas muy valiosas. Quiero agradecer a todas las secretarías y a la Gobernación de Cundinamarca por darme la oportunidad de ser el formador en este taller. En esta época decembrina, nuestras expresiones cambian. Pasamos de decir gracias a entregar una sonrisa. Pasamos de decir un te quiero a dar un fuerte abrazo. No siempre necesitamos voz para comunicarnos. El amor, la gratitud, la generosidad y la alegría son un lenguaje universal. Por eso, en Cundinamarca fomentamos la lengua de señas como muestra de amor, unidad e inclusión. ¡Feliz Navidad y feliz Año Nuevo para todos los cundinamarqueses! Jessica, y hemos llegado así al final de este último capítulo de la tercera temporada de Cundinamarca, Región que Progresa. Gracias a todos ustedes por permitirnos entrar en sus hogares en este 2022. Y como siempre, ha sido un placer poder estar con ustedes y mostrarles las virtudes que tiene este, el primer departamento de Colombia. Nosotros les deseamos a ustedes un muy feliz Año Nuevo. Que el 2023 sea un año nuevo un año lleno de salud, bienestar, prosperidad y unión. Y por supuesto, que la magia de la Navidad permanezca siempre en sus hogares. Nos volvemos a encontrar en una cuarta temporada de este, el programa de todos ustedes. Cundinamarca, Región que Progresa. ¡Felices fiestas! Cundinamarca, Región que Progresa. ¡Gracias! ¡Felices fiestas!